Música Ahora es que... A mi me gusta cuando el gallo se queda Pegao, pegao Oye, estas en los frescos de la mañana Lo veo, cuando el hace eso yo pienso que esta haciendo el pasito ese de Fortnite El que es con el puño y la pierna para atrás Oye, lunes viene entre las 6 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Compartiendo con todos ustedes en la calle En el tapón, de camino al trabajo, la cita A donde quiera que usted vaya hasta ahora Donde quiera que estés haciendo lo que estás haciendo También, si este programa es hasta afrodisiaco Así que sí, sí Lo puedes prender para hacer lo que sea También puedes descargar completamente gratis Nuestra aplicación iLifeNetwork A i de punto No hay con i griega como que me duele De hecho, te va a doler no tenerla en el teléfono A i Latina Live Network Así es O escucharnos en la página de Fresh99 O sea, fresh999.com Bueno, y para los que están sintonizándonos ahora Chris Rock Comedy Tour Se volvió a vender tickets como loco Después de lo de los Oscars Para que sigamos filosofando Que Chris no debió hacer eso Pero la violencia no es una solución Bueno, de hecho, la violencia no es una solución Y no le puso la cara para que le dieran Exacto Fue sin querer queriendo No, no, no Vendió la gira Pero no, no, no Sigue habiendo muchos mensajes importantes Esto de que respetes Que la gente que tiene condiciones Eso no se vacila Yo creo Eso está cool Que la violencia no es la Eso está cool Que tiene Pero Pero que fue montado Claro que sí Eso también está cool Porque nos cogió a todos Montado Y ahora resulta que todo el mundo Tiene todos los tickets De todos sus proyectos vendidos A mí no me cogió Mira, vi un meme Vi un meme que decía Quisiera hacer tus Tú sabes Tus nalgas Puedo decirlo, ¿verdad? Tus nalgas Ya lo dijiste Todo el mundo tiene A menos que tú conozca a alguien Que se pueda ofender Porque no tiene nalgas Ya lo dijiste Mira, si ¿Cómo que se llamó? ¿Era el que dijo eso? Chris Rock Chris Rock Si tus nalgas fueran Chris Rock Yo quisiera hacer Will Smith ¡Gellito! ¡Gellito! No, pero fue un meme Apúntala Para darte esa ujeta ¡Ta, ta, 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 ta Bueno, estábamos hablando Antes de irnos a una Al principio de hora Estábamos hablando De qué es lo que te llama la atención ¿Verdad? Lo primero que tú le miras A esa persona Pareja, ¿verdad? O a Antes de conocerla ¿Qué fue lo primero que le miraste? ¿Qué es lo primero que tú miraste? ¿Qué es lo primero que tú miras? Antes de tú decir Ok, me voy a hacer un acercamiento Voy a hacer un ¿Qué es lo primero que tú miras? Yo digo que todo el mundo tiene algo visual Hay gente que dice que los sentimientos Pero todo el mundo tiene algo visual Sí, no Aquí Sí, ya sabemos la parte sentimental Pero vamos a ver ¿Qué es lo que tú miras? Que tú dices ¡Wow! Yo mencioné Que tenía una amiga que me dijo Que le miraba las manos Wifre Ustedes saben que Wifre es suavecito Romanticón Dijo que Él le ve los ojos Porque los ojos son La ventana del alma Entonces Roxanne no sabe Él dice que le miraba la cara Pero después se estaba soltando Y Roxanne ¿Qué es lo que tú le miras? ¿Qué es lo primero que miras? Pues los ojos Los ojos también Sí Es verdad Es verdad que Si tu nalga fuera en Chris Rock Quisiera ser Will Smith Pero Pero lo primero que mira Son los ojos Yo Yo creo que están las piernas también Las piernas ¿Las piernas? Sí Que sigues bajando Mala mía pero lo escuché Lo primero que tú ves un hombre Cuando camina O sea Cuando vas por ahí Tú dices Déjame verle las patas Si tú ves que tiene las patas Flaquitas Si tiene duritas Ah está chévere Si tiene las patas Si tiene las patas flacas No No ¿Cómo que aguanta? Que aguanta Pero ¿Qué aguanta? Roxanne ¿Aguanta qué? Que aguanta Que aguanta peso Yo no peso mucho pero Que aguanta peso Pero ¿Cómo que? Que aguanta pre-chul Pre-chul Que aguanta pre-chul Roxanne Tú le miras Al hombre las piernas Para saber si aguanta ¿Qué? ¿Qué? Si me aguanta Para hacer push-up conmigo Ah bueno Conmigo hace push-up O sea Push-up en los hombros Sí, sí Ya yo entendí A mí me hace push-up conmigo Pero ¿Sabes? Si tiene Tú sabes Si le metas y nada Podemos Podemos movernos de aquí Podemos movernos de aquí Podemos movernos de este momento Estoy esperando que aclare Porque O sea Yo nunca he conocido decir Quiero conocer a alguien Para que haga push-up conmigo O sea Roxanne está buena Baja la aplicación iLife Network Roxanne acaba de cambiar De colores cuatro veces Y tiene un ataque de risa Y no sabemos ¿Verdad? Mi amor Te busco agua Estás bien Puedes pasar No Es que Es como ustedes Los hombres Que le miran a la mujer No yo no le miro Yo no le miro las piernas A la mujer Para decirle Si me aguanta O sea Bueno pero Ni para que haga push-up Contigo tampoco Ni para que haga push-up conmigo No de verdad No no Yo creo que eso ¿Sabes? La pareja que hace push-up unida Permanece unida En lo que Roxanne se recupera Tengo un amigo Bien conocido de Wi-Fi también Que él le mira la boca Los labios Y entonces después Pero los labios ¿Qué tiene que ver los labios? No que si los labios son gorditos Pues entonces me Yo Está bien Son carnosos No no exacto Esa es la palabra Carnoso Fue la palabra que lo uso Y yo me conto Fíjate Y después me puse yo a mirar A ver que O sea Los labios Y O sea Es verdad Si es como que Conta mira El tipo tiene como que su punto ahí Con los labios carnositos O sea Tiene su puntito A los brazos Yo lo claro Yo no voy a mentir Yo miro nalga Por alguna razón Miro Después Ah por eso es que te gusta El reality de Kim Kardashian Habla claro Eso explica muchas cosas De verdad El de Kim Kardashian Lo empecé a ver Porque decía ¿Por qué la gente ve esto? Y quería saber Para poder hablar Porque íbamos a hacer una sección En el programa de Raymond Que era un vacilón De las Kardashian Nosotros le pusimos Las Nalgachan Para saber qué era Pues tenía que verlo Entonces me puse a verlo Para criticarlo La verdad fue Me senté Con toda la intención De ah Está porque Sacar contenido Primero para hacer Pero de verdad Me quedé viéndolo No voy a mentirle Me quedé bien No es que me gustaba Es que yo decía Pero es que soy montado Y yo decía Bianca ¿Pero tú no ves Que hay una cámara ahí? Te he dado coraje ¿Pero tú no estás viendo eso? Me puse a pelear Pero yo miro Yo miro nalga Y después sigo buscando Después sigo identificando Ah mira es bonita Ah mira esto Pero lo primero Que me llamó la atención Fue boom El bumper Pero si tiene buen bumper Y no tiene buena cara No yo Yo no soy exigente Con esta cara Yo no puedo ser exigente Yo estoy bien sincero Yo no escojo Yo recojo Ok O sea yo estoy claro Pero es lo primero que miro También tengo una amiga Que me decía Y esto Y yo decía Pero que raro Le veía las uñas Las uñas Ah bueno eso está bien Si están limpias Si están largas Le veía las uñas Y yo decía Pero que No Tiene que tener las uñas bonitas Y yo Me tiraron un DM aquí Sencillo pero contundente Por eso estamos mirando Que es lo que mira Que es lo primero que mira Que es lo primero que mira Y me acaban de tirar un mensaje Que me dejó pensando Los ciegos también tienen derecho A enamorarse Ok Yeah Es cierto Es cierto Llame Que tú miras primero Llame 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 sinceramente La verdad La real Yo miro narca La real Dos cosas Los dedos de los pies Y los dientes ¿Y por qué los dedos de los pies? Todos los dientes Otra vez el brazo gitano ¿O no? No 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 Que tenga pegadito Que no tenga bonito Que no tenga esa costra blanca así En el talón En el bol Exactamente En el talón Que si traes un guayo Le puedes tirar por encima Al rigatón Y ese quesito parmesano Parece que son parmesanos Sí, sí, sí Una pasta en el pie Sí, sí Tú miras eso Y los dientes Y los dientes Que no tenga ni lechuga Ni pan acumulado ahí Que tenga una sonrisa linda Ve, ve ¿Qué es? Eso está bien Ya me es romanticón también Es canto de caña ahí Y ya me No No, pero los dientes está bien ¿Verdad? Es otra cosa de mirar Mira, también conozco a alguien Que le gusta mirar la nariz La nariz De la persona Si no es puntiaguda Mira, es una bolita Va, pero por fuera La nariz por fuera Sí, la nariz Porque igual si te bajas un poquito Y ves como que mucho pelo por ahí Sí, es como que un bosque por ahí para adentro Sí Pero la mía es una bolita Esa persona le gusta que sea puntiaguda Es verdad ¿Puntiagudita? Sí O sea, si es puntiaguda Mira, ya le llama la atención a la persona Y ese es el tema 787-767-6250 767-6250 ¿Qué es lo primero que tú miras? Porque todos ligamos Todos miramos ¿Pero qué es lo primero que tú miras? Aquí todavía estamos esperando Que Rosán se recupere Para que nos diga La parte de la patata No, pero le digas la patata Porque a los hombres que hacen ejercicio Se les nota en las piernas Ok Pero tú dijiste que la patata Porque aguanta Y lo que queremos es que nos explique La parte que aguanta La parte que aguanta es el pucho Tengo una amiga Tengo una amiga Que le mira al hombre Los brazos O sea, si lo O sea, lo Para alguna razón A él le gusta que sí Tiene que tener brazos O sea, exacto Tono muscular Tono musculoso Tenemos aquí una llamada Buenos días Los frescos de la mañana Buenos días Dale el dedito Buenos días Ahora sí, ahora sí ¿Qué es lo que? ¿Dónde nos llama el caballo? ¿Y cuál es tu nombre? Javier de Caguas Javier de Caguas Javier de Caguas Juro ¿Qué es lo primero que tú miras? Sinceramente La real Muchachos Primero que nada Los felicito Oh, gracias, gracias Por lo de Bejugo Que fui Tremendo show De verdad Ah, tuviste Durísimo Gracias por eso Gracias por el apoyo Wire Te tengo de ejemplo Mi hermano Por bajar de peso Y usted es lo mismo Así que te felicito Brother Oh, madre Para Miguel también Ya, entre caballos Gracias, gracias Un millón Gracias, un millón De verdad Duro eso Y dinos Dinos ¿Qué es lo primero Que tú le miras? Yo le miro La boca Porque si le faltó un diente O algo Eso como que no era Pero se lo regla Oye, pero un implante Es un regalo de amor Lápido, seguro Mira, tienes problemas ahora Con las mascarillas Porque no puedes ver Te vas a enterar Sí, te enteras Después que pagaste El almuerzo Sí Sí, pero eso Esa es una inversión Muy grande De primera infancia No se puede El implante Sí, sí Pero le puedes Le puedes regalar Una cajita de dentín Para que se ponga Un rellenito ahí Unos perri dientes Los perri dientes Los perri dientes Pero mira Él le mira los dientes Igual que Igual que Yamé Igual que Yamé Que Yamé también está Le mira los dientes Mucha gente mira los dientes Es que la sonrisa también Es como que importante O sea, la sonrisa en la cara Es bien importante Una vez yo estuve hablando Pero está bueno Porque ya sabemos Que Ross invierte Inverte en el jebo Ya sabemos Así que muchachos Y no sé si Ross está soltera Ven a ver Tú tienes batata Papi Tú tienes batata ¿Cómo tú estás En ese departamento? Porque ella mira las piernas A ver si tú puedes A mí lo más lindo Que me dieron Son las batatas Porque es lo único Que tengo bastante gordo Refresca tu mañana Con los más frescos Obvio Obvio Los frescos de la mañana